Atencion, este video esta erigido para una cierta persona especificamente Este video solo tendria sentido si revisalo en los comentarios que puse Si no, no te lo tomes esto en serio Solo revisa el comentario si quieres entender el concepto de este video Revisalo Ok, para ponerlo en contexto el video que hice Video de Stephanie desde su curiosidad Ahi pues tengo un diseño beta Que se los voy a mostrar Bueno, esto lo podria entender la Stephanie por los comentarios que puse Ahi dejo el video, ahi veanlo Ok, este es mi salón, se los muestro Como ven, eso somos todos Somos 15, sin contar a ella que se enfermo Aqui les muestro todo La primera la Stephanie, la segunda la La primera la Que se ha abierto La segunda la Stadt Esta es la fruta La segunda la ciudad No, 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 no! Fin del video y ahí deja la investigación Stephanie, ahora que he comprendido el concepto.